Bueno, pues yo estoy ya encantada empezando a platicar con Juan Carlos Hernández Meijueiro, ustedes lo conocen ya muy bien, él es psicólogo social, teólogo, educador en sexualidad humanista, pero hoy estamos en qué, en esta parte, ¿en teólogo o estamos en historiador? Historia, podemos hablar un poquito también del mensaje teológico, pero básicamente historia de lo que es el mito de Guadalupe. Claro, fíjate que por cierto hay un trending topic en Twitter fuerte ahorita que es el de Tonantzin, entonces bueno, ya muchas personas están diciendo, pues es que era la Virgen de Guadalupe, originalmente era Tonantzin, pero explícanos tú bien todo. Mira, Tonantzin no es el nombre de ninguna diosa antigua, na en náhuatl significa mamá, de allí nana, es una palabra náhuatl que era la abuela materna y la que cuidaba la chamaquería, y To viene de Teotl, de Dios, Tona significa mamá de Dios, y Tzin es majestuoso o diminutivo, entonces podrías, madrecita de Dios, madrecita de Dios o gran madre de Dios, entonces no es el nombre de nadie. Que es más o menos lo que nosotros la sentimos, ¿no? La madrecita de Dios y la madrecita nuestra. Así es, y ella se llamaba Coatlicue, entonces le decían Coatlicue, la mamacita de Dios, Coatlicue Tonantzin. Ah, muy bien. Y Coatlicue tenía su pirámide en el cerro del Tepeyaca, allí se le adoraba a Coatlicue. Coatlicue era una mamá virgen del niño Dios Guchilopostli, que nació el 25 de diciembre. ¿Todo esto me estás hablando de qué época? Antes de la colonia, antes de que llegaran los españoles, los cristianos, aquí a estas tierras, este, ya se veneraba a Guchilopostli y los aztecas, pues, del siglo 12, 13, ya de nuestra época, pero tres, dos siglos antes de que llegaran los españoles. Qué interesante, porque cómo se van conjuntando otra vez eventos similares en diferentes partes del mundo. Pero fíjate que Guadalupe es una palabra en árabe. Guada significa río. río de piedras, Guadalajara, río de arena, Guadarrama. Guadalupe significa río que se estanca o que hace laguna, río que se detiene. ¿Sería como una referencia tal vez al lago de Texcoco? No, no, no. ¿No? Esto existía antes ya en España. En España hay una ciudad, Guadalupe, o hay una ciudad, ciudad Guadalajara, en Extremadura. En el siglo VIII, ocho siglos antes de Hernán Cortés, se apareció una señora en el cielo a un árabe, converso al catolicismo, porque en esa época los árabes invaden España y entonces hay todo un trabajo de los misioneros en convertir a los moros en católicos. Y un converso, se le aparece una mujer en el cielo con un sol en la espalda y un manto de estrellas y morena. Y va y le dice al obispo de Guadalupe que le apareció esta señora y le dice que quién era, que pues, que la mamá de Jesús, el obispo no le creyó porque dijo, pues, ah, debe ser güerita la mamá de Jesús, como que morena, no hay vírgenes morenas. Y entonces le pidió una señal después de varias veces de estar yéndole el árabe, diciéndole ya católico al obispo de Guadalupe que se le había aparecido. Y entonces le dijo que le diera una señal. Y la señal, cuando ya regresó el árabe en el lugar donde se le aparecía y le pedía que construyeran una casa allí, una casita, ajá, en un cerro, en el cerro de Guadalupe, en Extremadura, en España, ajá. Y entonces así fue una muñeca parecida a la Virgen de Zapopan, ajá, como con un vestido de triangulito y con un sol en la espalda, morena, con un manto de estrellas y se la llevó al obispo, el obispo creyó y se construyó la primer basílica de Guadalupe en Extremadura, en España. Hernán Cortés nace al sur de Guadalupe. Hernán Cortés veneraba, ocho siglos después de este mito, a la Virgen de Guadalupe, de su pueblo. Él nace en Medellín, España, Extremadura. Cuando ellos llegan, los españoles, sobre todo de esta zona, a México, traen en sus estandartes a la Virgen de Guadalupe, de Extremadura, de España. Muy bien. Acá había la creencia de que trece días antes, porque trece es el día de buena suerte para los pueblos que adoran la naturaleza. Pagús en latín es campo. Paganus significa adoradores del campo o quien viene del campo, paganus. Los paganos creen que el número trece es el número de buena suerte, porque una mujer regular menstrua trece veces al año, porque la luna da trece vueltas a la tierra al año. Y entonces, trece días antes era la semana azteca, la semana maya, porque ellos creían en la naturaleza, era el número bueno. Trece días antes del veinticinco. Del veinticinco de diciembre, era el día de la mamá de Huichilopochtli, Huichilopochtli, que se veneraba con una flor así, roja. No existían estas mutaciones, era roja. Que se dice en Nahuatl, Huichilopochtli, Huichilopochtli, o Huichilopochtli. Yo he encontrado ambas etimologías. ¿Te refieres a las noche buenas? La noche buena es una flor azteca que a partir del doce de diciembre, los aztecas llevaban del Calpulli trece, del barrio trece, en peregrinación al barrio doce. Porque el trece, se dividían en trece pueblos, en trece barrios, porque era el número de la buena suerte. Ok. Y el barrio doce, recibía el barrio trece, que traía en peregrinación a la mamá de Huichilopochtli, Coatla, Xochitl. La flor de noche buena significaba la Coatlicue. A ver, entonces esas eran las posadas. Las posadas prehispánicas. Cuando llegan los misioneros, dijeron, no me muevan el rito, solo cambien el mito. Ajá. Y entonces se dejó el rito que llevar a la divinidad de barrio en barrio, a la mamá del niño Dios que está por nacer, ajá, y el barrio siguiente les recibía con atole, con pozole, con pulque, y les daba de comer. Posada. Y luego el barrio once, la siguiente noche, recibía al doce y al trece. Ok. Y el diez, al once, doce y trece, de tal modo que el barrio uno tenía que alimentar a los trece, doce otros barrios, pero el año siguiente le tocaba hacer barrio trece. Y entonces cuando llegan los misioneros, ven que aquí hay una creencia de una diosa virgen. Coatlicue se embarazó, barriendo el templo, vio que cayó una pluma, la trató de agarrar y en el vuelo se le posó en el vientre y cuando la buscó estaba embarazada y en el momento nació Huichilopochtli ya guerrero. O sea, más o menos la misma historia contada diferente. O sea, en vez de que bajó un ángel y le dijo, cayó una plumeta. También Horus, dios egipcio, nació de una mamá virgen, de Isis y de un espíritu, Osiris. También Mitra nació de una mamá virgen en Persia y de un espíritu santo. También Hércules nació de una mamá virgen. Los dioses antiguos tenían que nacer en la mitología de una madre virgen porque la virgen era una mujer libre. No significa nada de pureza en la antigüedad. No tiene que ver con lo de pureza y lo que significó la virginidad posteriormente. En la antigüedad, por ejemplo, las guerreras hacían un voto de virginidad por 30 años para no tener hijos y que no les interrumpiera su carrera de guerreras. Por ejemplo, las vestales romanas o las amazonas griegas. Y si hacen el voto a los 12, 13 años, a los 45, 46, más o menos ya está pasando la época fértil y entonces ya podían tener sexualidad. Entonces, virgen significaba libre. A ver, Juan Carlos, entonces lo que estás diciendo es que la leyenda que nosotros conocemos de Juan Diego, que fue al Tepeyac y todo, en realidad no sucedió, sino que se trajeron esta historia de España, de la virgen morena del árabe. O sea, Juan Diego en realidad era el árabe de España. No existió Juan Diego, no existió Schulenburg, que fue abad de la Basílica de Guadalupe. Cuando iban a canonizar a Juan Diego se opuso porque dijo que iban a canonizar un mito. Entonces lo depusieron y pusieron a alguien que sí creyera. Que, por cierto, el templo de San Juan Diego está ahí abandonado y nadie le reza a San Juan Diego. Digo, si lo haces tú, mis respetos, nadie que conozcamos, digamos, no hay como un movimiento. No existió, no hay datos históricos. Cuando aparece por primera vez el mito español traducido al mito azteca, en 1648, es decir, un siglo y medio casi después de lo que dicen que fue la aparición, que fue en 1531, todos los españoles que vivían en esa época conocían el mito con el arabito. No se lo iban a creer con el indiecito. Estos tuvieron que esperar un siglo, que todos esos españoles murieran, para contarlo. De hecho, Fray Bernardino de Sahún, en 1554, dice que hay que quemar esa tilma, porque mezcla los demonios aztecas con nuestra madre de Guadalupe de España. Nos la quemaron, la doblaron, la guardaron y en 1648, se escribe un texto, todo el mito árabe, pero indigenizado, en Náhuatl, que se llama Nican Mopohua. Nican significa aquí, en Náhuatl. Por ejemplo, hasta aquí el Anáhuac. Nican Anáhuac. Nicaragua. Hasta aquí el Anáhuac. Nican Mopohua. Aquí sucedió, no en España. Aquí sucedió. Y en Náhuatl. ¿Para qué? Para que se evangelizara a los indígenas con el mito español traducido y puesto sobre el mito de Coatlicue. Coatlicue se veneraba el 12 de diciembre en el Cerro del Tepeyac. Por eso se dice, mucha gente dice, no, es que aquí vienen los indígenas a danzar, los danzantes, desde hace mil años. ¿Cómo? No me salen las cuentas. Porque la aparición se supone que fue hace 500. Ah, no, si vienen hace mil años porque no venían con Guadalupe. Venían con Coatlicue. Los misioneros vieron que había todas estas coincidencias que tú dices y dijeron, muy bien, dejen los ritos. Nada más del 12 de diciembre pasaron a una fiesta romana, la fecha de inicio de las posadas que empezaban las fiestas del dios Saturno, las Saturnalias. ¿Cuándo? El 16 de diciembre. Y entonces se pasó para allá para que coincidieran con una fecha española las posadas mexicanas y el rito que era, pues llevar a la flor de Coatlicue, de barrio en barrio, ahora ya no, ahora va a ser María, José y el burro, de barrio en barrio, para que esperemos el nacimiento de Jesús y antes ellos lo hacían esperando el nacimiento de Huichilopozo. Ay, guau, qué interesante. Bueno, a ver, aquí seguramente en tu casa estás diciendo, no, pero no puede ser. Si tienes algo que comentarnos, llámanos, 5322-0300. Pero ya hemos entendido varias cosas. Una, que el mismo día que celebramos a la Virgen de Guadalupe, que si apareció o no apareció en el Tepeyac, ajá, coincide justamente con el tema de Tonantzin. Bueno, de Coatlicue. que la mayoría de los dioses en el mundo, en diferentes culturas, han provenido de una madre virgen. Y un espíritu divino. Y un espíritu divino. ¿En qué momento se tocan y se comunican estas historias que sucedieron en diferentes puntos del mundo? Hay tanto que aprender de Juan Carlos, que si nos permites, hacemos una pequeña pausa y regresamos en un momento, estamos hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Hoy en el día de la Virgen de Guadalupe, pues aquí en México estamos todos de fiesta. Y nos encontramos datos interesantes, por ejemplo, muchos sitios en internet ponen que un día como hoy, 12 de diciembre, pero de 1325, se fundó la gran Tenochtitlán, pero otros más lo dan en marzo y otros más lo dan en junio. ¿Tú qué dices? No, a mí se me hace que están tratando de forzar una fecha para que la hagan coincidir con el día de la celebración de Guadalupe, pero no había oído yo nunca que hoy hubiera sido la fundación de la gran Tenochtitlán. Bien, a ver, vamos a hablar un poquito de la imagen que tanto veneramos. Ajá. Esta imagen que quedó plasmada, según nos han contado, en la tilma de Juan Diego, cuando puso puso todas las flores, las rosas que llevaba para demostrar como si se le había aparecido la virgen, a la hora que abre esta tilma, aparece la imagen que hoy está ahí en la villa. Bueno, esto se contó siglo y medio después de la imagen, para que la gente creyera que la imagen vino de allí. En el siglo XVI, Fray Bernardino de Sahagún dice que quien pintó la imagen es Marco Sipac Aquino. Que él era sacerdote indígena, azteca, ministro de la religión azteca, converso al catolicismo y estudia teología católica y entonces era un tlacuilo. Los sacerdotes aztecas escribían, eso significa tlacuilo, escritor, pero como la escritura azteca no eran símbolos, sino dibujos, también significa dibujante. Y él era un tlacuilo. Y entonces Marcos, busquen el nombre, Marcos Sipac Aquino, con C al principio y K al final. Este ya es un nombre cristianizado. Y Marcos Sipac Aquino mezcla la teología cristiana con la teología náhuatl y la dibuja. Y entonces independientemente del mito, porque te repito, esto se contó de que apareció en las rosas y todo esto, hasta siglo y medio después, hasta 1648 en el Nican Mopowa, Marcos Sipac Aquino hace una mezcla, un sincretismo muy interesante, porque por ejemplo, en México, en náhuatl, significa el ombligo de la luna, mezcla y jico, mezcla y luna, jico, mitad o ombligo. ¿Dónde está parada la Virgen de Guadalupe? Sí, en una luna creciente. ¿Pero en dónde? En la mitad. Si yo soy indígena, yo la veo para, digo, está en México. Se paró en México. El ángel tiene las alas con los colores nacionales. Pero eso se le añadió en el siglo XIX. ¿Y la cinta negra aquí? Ajá. El ángel, entonces, se le pintó encima hasta el siglo XIX, hasta que apareció la bandera del ejército trigarante. Se le dibuja abajo a la Virgen, a México, con la bandera. Si ustedes ven imágenes de la Virgen, pinturas de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII, no tiene ángel y tiene corona. Y luego se le despintó la corona. Ya se le está cayendo la pintura de los rayos. Ajá. Y entonces, las indígenas aztecas imitaban a la diosa Coatlicue, que es la diosa de las serpientes, Coatl, serpiente, y Coate, gemelo, porque Coate es hermano también en Náhuatl, gemelo, y viene de que las serpientes casi siempre están en gemeladas. Entonces, Coatlicue es la diosa de las serpientes y tenía dos serpientes en su embarazo de huichilopostli, con las lenguas salientes, bifurcadas, para que se le protegiera al niño. Ajá. ¿Qué tiene que ver un embarazo, Pita, con estar con una cinta? Nada. Más que en México y los que venimos de los aztecas, les llamamos a las mujeres, y de aquí se fue a muchos lados, estar en cinta. Ah, ok. ¿Por qué? Porque las mujeres aztecas imitaban a la diosa Coatlicue, para proteger a su bebé, se ponían una cinta negra, con, cortada, con las, imitando las lenguas de las serpientes bifurcadas, para que protegieran al niño de eclipse, de mal de ojo, de la envidia, etcétera. A ver, ahora, el tema de los ojos, porque... Tantito déjame, termino con esto. Ok. Porque en el embarazo, la Virgen de Guadalupe, mexicana, la de España, no. La mexicana está embarazada, y tiene sus manos puestas recargadas sobre la panza. Ajá. Si un indígena va caminando, así como dice, y está en México, porque está parada en la luna, también dice, está embarazada, porque está en la cinta, pero ¿de quién? Para los aztecas, ellos ya tenían la cruz como símbolo divino, pero no tanto como la cruz romana, sino más bien como X. Si tú vas a una casa del calor, calor en Nahuatl, Teme, Casa Cali, Temaz Cali, quien lleva casi siempre el Temaz Cal, reza a los cuatro abuelos. Y a los cuatro rumbos. La cruz, otra vez. Norte, sureste, oeste. Y entonces, la cruz, para los aztecas, significaba divinidad. Y esa cruz, la adornaban como una flor de cuatro pétalos, y adentro la cruz. ¿Qué tiene la Virgen de Guadalupe, mexicana? ¿Qué le pintó Marcos Hipacaquino a la Virgen de Guadalupe para dar a entender lo que los misioneros querían darles a entender a los aztecas? Y no podían, porque no, porque nadie se los había dibujado. Los aztecas se entendían de a dibujitos. Y entonces, Marcos Hipacaquino dice, está embarazada, pone la cinta, pone el recargón de ella. Si tú te fijas, hasta tiene una rodilla doblada, así como en la postura de una mamá cansada, ¿no? Y tiene una flor de cuatro ejes, que es el símbolo de Dios. Entonces, ellos saben que está embarazada por la cinta, ¿de quién? De Dios. Y entonces, este mensaje, Marcos Hipacaquino, sabía que no lo estaban entendiendo los aztecas. Y él, cuando estudia teología católica, lo entiende. Y entonces dice, bueno, hay que dibujárselos. Muy interesante. A ver, ahora, el tema de los ojos. Los ojos. Muchas, a ver, es que esta es la parte que es un poco confusa, porque algunas personas dicen, claramente fue pintada con óleos, con esto, con aquello, con lo demás allá. Pero otros más dicen, no, se le han hecho estudios, este, ultrasonidos, se le han hecho pruebas nucleares, se le han hecho todo lo que se te ocurre en la vida, y es real. Y hay quien habla de que en la pupila de la Virgen se refleja el, ¿qué fue? Arzobispo, este... Fray Juan de Sumárraga. Fray Juan de Sumárraga. Fray Juan de Sumárraga es uno de los grandes escritores humanistas del siglo XVI en México, y nunca escribe nada de esto. Él muere viejo, de 78 años, más o menos, y nunca escribe en toda su obra de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Incluso hay elementos muy autobiográficos que uno diría, aquí lo va a decir, aquí lo... No, jamás. A él no le sucedió el evento. A ver, entonces, ¿hay algo reflejado en las pupilas de la Virgen o no? Mira, cada quien ve lo que quiere ver. Sí, claro. En las pruebas de Rocharch, Rocharch hace un análisis con manchas de tinta y se da cuenta que la gente en las manchas ve lo que quiere ver. Claro. Ajá. Y entonces, Fray Juan de Sumárraga era un humanista, no tenía esclavas. Allí dicen, está una esclava negra de Fray Juan de Sumárraga. No, él era un humanista, no tenía esclavas. Ajá. Pero además, no le pasó a él, él nunca lo narra en su vida. Él es de los grandes escritores y esto lo dice Fernando Benítez en su libro de la conquista a la guerra de independencia de Editorial Era, todo lo que estoy diciendo lo pueden ver allí, leer allí. Fernando Benítez dice que Fray Juan de Sumárraga jamás menciona ninguna aparición y jamás menciona en su obra, y él muere viejo, que esto le hubiera sucedido a él. Así que no es posible que aparezca en los ojos de la Virgen cuando no le pasó, o ¿por qué no lo dijo? ¿No te parece si hubiera sido algo tan impactante que lo hubiera mencionado en casi todas sus obras? Claro. A ver, ahora, aquí el asunto es el siguiente. Sea traída de España, sea aparecida en el Tepeyac, sea una pintura, o sea, en verdad, una imagen plasmada divinamente. El tema es que para nosotros y para muchos americanos y para muchas personas en el mundo, la Virgen es real, la Virgen nos cobija, es una energía fabulosa que nos une como país y como gente de una misma nación y de un mismo fin de vida, de hacer el bien, de ser buenas personas. Creo que a final de cuentas eso es lo más importante. Mira, fíjate que para mí el mensaje que Marcos y Pacaquino transmitió a través de Pintar la Tilma es este de generar un tercer mundo, que no se destruyera ni el español ni el indígena. Un poquito también como dice Margot Glantz, que Malinche fue la primer mestiza cultural, aunque no de sangre, se tuvo que imaginar un tercer mundo para que no se destruyera el indígena con el mundo que traían los españoles. Entonces, la Tilma que simbolizó esto, el mestizaje que sucede siglo y medio después, siglo XVII, siglo XVIII, es hasta entonces que se empieza a usar como símbolo nacional. No fue, en el siglo XVI, no. En el siglo XVI fue la guerra, la matanza. Y si mi Dios, Jesucristo, es más poderoso que tu Dios, Huichilopochtli, destruyó tu templo mayor y encima construyó la catedral. Y si la mamá de mi Dios es más poderosa que la mamá de tu Dios, destruyo la pirámide de Huatlico y encima pongo la basílica y así se y hoy es un símbolo del mestizaje y de la paternidad, incluso de la maternidad en toda América, sí, a partir del siglo XVII para acá. Fíjate que bueno, pues tú ves los hechos como historiador, ¿no? Y yo veo la energía. Y yo lo que veo es que a final de cuentas, cuando creemos tanto en algo, tantos millones de personas en el mundo, entonces le damos vida. Y le hemos dado vida a una madre amorosa, a una madre que nos protege. Y eso es para nosotros la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe.